Como todos los años, llega esta fecha y es un momento de reflexión, un momento en donde hay mucha gente detrás de la empresa, mucha gente al lado de la empresa, en el cual uno tiene que agradecer y tiene que, por supuesto, trabajar junto a ellos en el año que se va y ver lo que se viene. Es un momento muy importante para vos y tu familia, ¿verdad? Mirá, la verdad que sí, como vos decís, un momento para agradecer, se termina un ciclo más. Segundo ciclo que por ahí nos toca hacerlo de forma distinta, ya que por ahí venimos de dos años en donde los líderes de esta empresa se fueron yendo. Hoy seguimos el segundo equipo, la parte del equipo de reemplazo para adelante. Así que muy contento, muy conforme, muy agradecido. La empresa realmente está muy agradecida. Cada vez tenemos más clientes. La gente que siempre estuvo con mi viejo, con Julio, con todo el equipo que estuvo acá, hoy sigue estando con nosotros, hoy nos siguen dando una mano. Dejame agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, todo nuestro equipo administrativo, facturación, recepción, bancos, cobranza, todo el equipo acá de cobranza. Muchísimas gracias a ellos, a todos nuestros clientes, vendedores, compradores, que más allá, y esto es una cuestión personal, de que existe una relación de comercial, de que al tener la confianza que tenemos, mucha gente hoy nos confía a sus animales para poder venderlo, teniendo la certeza de que lo van a cobrar. Es un poco mérito de 35 años de esfuerzo de mi viejo y que hoy nosotros seguimos manteniéndolo. Así que muchas gracias a ellos. Dejame agradecer también, por el otro lado, a todos los compradores, carniceros, abastecedores, frigoríficos. No tenemos grandes cantidades de frigoríficos, pero te diré que tenemos los mejores de acá de Córdoba. Pero tenemos una relación de amistad y una confianza en el mercado en el que estamos, que es absoluta, siempre obrando lo mejor posible, obrando bien. Así que, digamos, es muy fluido, tenemos una dinámica de trabajo, la verdad que es espectacular. A todo el equipo de trabajo de La Rural, toda la gente que trabaja en Los Corrales, desde nuestro capatá, el nano Romero, Juan Romero y todo su equipo. Peones de Los Corrales, Balanza, las chicas que están los domingos recibiendo la hacienda, los camioneros, tenemos un staff de camioneros, amigos espectacular. Yo tengo una familia muy grande, la familia de Consignaciones Córdoba es una familia muy grande, que trabajamos siempre domingos, lunes, algunos remates especiales. La relación personal, la relación humana, ¿cuánto incide en esta relación que perdura en el tiempo? Vos nombraste la palabra amistad y creo que hay mucho de eso. ¿Se puede conjugar la amistad con los negocios? Yo creo que sí, yo creo que sí, siempre obrando bien, siendo honorable en lo comercial, la amistad está más que latente. Compartimos montones de momentos juntos, desde viajes con clientes, desde ir a revisar a Hacienda, desde las 4, 5, 7 horas de un remate un lunes, incluso algunos también por ahí van el domingo a ver la hacienda que hay. Te diré que una familia enorme, la amistad prepondera para mí, me siento mucho más cómodo de ese lado. Quizá no soy tan protocolar o tan formal, pero bueno, es mi juego más lindo ese de la amistad. Así que, de nuevo, gracias a todos. Y dejarme que me olvide también de agradecerle a un amigo, un tal Iván Bettini, que está, gracias a vos, en serio, por acompañarnos. La verdad que en la parte de comunicación, de redes y demás. Muy buenas tardes, Iván, a todos, acá en la Sociedad Rural de Jesús María. Cada vez Consignaciones Cortas se posiciona un poquito más como referente, así que bueno, eso es gracias a vos. Desearle a todos que tengan una excelente Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Tenemos un año por delante que batallarlo, pero bueno, le vamos a dar para adelante como venimos haciendo hasta ahora, junto con todo nuestro equipo de trabajo y junto con toda la gente que nos acompaña todos los lunes. Gracias a todos. Gracias a todos.